...español, tapa el mapa... ¡Bro, mi dúo ni siquiera quiere jugar! Nos vamos a ganar. Marcad mis putas palabras, ¿vale, mentirosas? Eh, ¿cómo me ganes? ¿Qué hago yo viéndome a mí, viéndome a mí? Chocas, ¿cómo me ganes? ¿Cómo te veo en persona? Tú entrena. ¡Ahí! No empecemos, tío, en esta puta mierda. ¡Gracias!